En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas. Transgran Canaria La salida será a medianoche aquí, en la playa de las Canteras, y la llegada será en Maspalomas. 126 kilómetros de distancia y unos 7.000 metros de desnivel positivo esperan a unos 850 corredores inscritos. Entre ellos estarán los vigentes campeones, Andreu Simón y Kurnida Walter. Optarán a revalidar el título también en esta edición. Ha llovido hoy en la capital Gran Canaria, por lo que los corredores tendrán que estar preparados para combatir también contra el frío y la lluvia. Como decimos, la clásica arranca a medianoche aquí en la playa de las Canteras, pero hoy hemos conocido a los ganadores de la maratón. La estadounidense Jennifer Lichter y el kenyata Robert Kemoy se llevan una prueba en la que ha habido un alto nivel de participación. Unos 1.200 corredores han madrugado en Tejeda para disputar la prueba más multitudinaria de The North Face Transgran Canaria, la maratón. Llevo como mínimo 5 o 6 maratones. Ya corrí el año pasado la carrera, que me pareció impresionante, aunque estaba un poco enferma. Aunque los hay más experimentados, hay otros que se estrenan no solo en la Transgran Canaria, sino también en la isla. Todo el mundo me ha hablado muy bien de la carrera, me ha hablado muy bien de la isla y es una buena manera de conocerla. Venimos un grupo, amo el trail, amo la montaña, soy feliz corriendo y... canaria. Y entre los novatos están aquellos que no lo son en la Transgran Canaria, pero sí en la maratón. Hace dos años hice la distancia de 30 kilómetros, pero hoy voy a hacer la primera vez la distancia de maratón. La experiencia es un grado y los corredores lo saben. Obviamente voy a sufrir también, pero eso es traer. Pero el sufrimiento se queda a un lado en una carrera como esta y ya piensan en ampliar distancias. Si tengo un poquito más de tiempo para entrenar, ya pienso hacer al Vans y plantearme también la 128. The North Ventra Gran Canaria Maratón se ha convertido en una prueba de culto en la que el geniano Robert Gemoy y la estadounidense Jennifer Linter se han llevado la corona. La Classic que arranca esta medianoche es la prueba más larga, pero no la última de esta edición. Para la mañana del sábado queda la Advanced de 84 kilómetros y 4.800 metros desde el nivel positivo acumulado. Una prueba que partirá a las 8 desde Agaete y acabará en Maspalomas. Uno de los principales atractivos es la participación del polaco Andrzej Witek, que debuta en la prueba tras haberse impuesto en cuatro de las siete carreras que disputó el año pasado. Es algo que se lleva diciendo toda la semana. La goleada recibida ante el Atlético fue un accidente que de paso sirve para poner los pies en el suelo. El técnico de Las Palmas en la previa de la llegada de los Asuna ha recordado hoy que si hay rotaciones no serán por castigo. No vamos a poner culpables porque yo recuerdo errores de Valle, recuerdo errores de Coco, recuerdo errores de Max Perrone, recuerdo errores de Kirian que se resbala. Es decir, fuimos todos y la gente nos ofreció lo suficiente. Por lo tanto, si hay cambios o no, no será en función de que se han cometido errores en el último partido. Pues precisamente el estadio y la isla de Gran Canaria han dado un paso de gigante en la carrera para ser sede del Mundial 2030. Las instituciones públicas ya han presentado toda la documentación requerida y se comprometen a cumplir las exigencias deportivas y sociales que demanda la FIFA. Hemos sido los primeros que hemos firmado la documentación. Hasta semifinales son 45.000 espectadores, 40.000 netos. Eso lo vamos a poder hacer en el estadio de Gran Canaria. Es nuestra intención concluir la obra, como ha dicho el presidente. Seamos sede del Mundial o no, sería mejor ser sede. Y eso es básicamente lo que le queda a nuestro estadio. En segunda, el turno del Tenerife también será el domingo. Visitará al Alcorcón con la intención de sumar su segundo triunfo consecutivo. Acerca, Aritano contará con novedades. En la lista de convocados vuelven Ángel y Luis Micruz después de cumplir sanción frente al Eldense, pero no va a estar Waldo Rubio. El futbolista vio la quinta amarilla el lunes desde el banquillo y además arrastra molestias desde el choque ante el Villarreal B. La intención es contar con él la jornada próxima. Esta semana que está sancionado, pues ha ido un poquito con los redactadores entrenando, pero yo espero y creo que para el siguiente partido de Miranda y a partir del martes, miércoles, pueda entrenar con el grupo. Necesitamos salir reforzados de una situación mala y bueno, esto nos ayuda, ¿no? El haber sacado los puntos creo que nos va a reforzar, pero necesitamos una continuidad. Necesita una continuidad de resultados el Club Deportivo Tenerife y para ello Garitano confía en la misma idea de juego. Además, el técnico blanqueazul está tranquilo por la implicación de los jugadores con el proyecto. La idea, el estilo, la forma va a seguir siempre queriendo hacer lo mismo, jugar en campo rival, controlar esas situaciones. A mí la tranquilidad me dan los jugadores. Hace algo más de una hora, la selección española se enfrenta a Países Bajos en la semifinal de la Liga de Naciones. De momento, gana España 2-0 con Misa Rodríguez en el banquillo y aplazamientos en el fútbol de primera y segunda debido al incendio que se originó ayer en un edificio de Campanare, en Valencia. El propio Valencia, que se medía esta jornada al Granada, y el Levante, que se enfrentaba al Andorra, han solicitado el aplazamiento de ambos partidos en señal de condolencia por las víctimas y la Liga lo ha aceptado. El Valencia Basket de las Canarias Leticia Romero y Elena Buenavida guardará un minuto de silencio en su visita al Estudiantes, algo que se producirá también en todos los partidos de primera y segunda y también se han aplazado otras actividades y jornadas dentro de la comunidad valenciana. Vamos ahora con lucha, jornada clave la de este viernes. Se decide el campeón de la Liga Cabildo de La Palma. Están viendo ya imágenes de la previa de esa luchada, Tedote Balta, que ha generado gran expectación en la Isla Bonita, declaraciones previas a esa brega y que se desarrollará en los llanos de Aridane. Pueden seguirla ahora en directo en el canal de YouTube de Deportes de esta casa. Otra opción es esperar para verla este domingo ya en TDT desde las 6 de la tarde a través de Terrero y Gloria, también aquí en Televisión Canaria. Hablamos ahora del Econi, que esta tarde disputó su partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto en silla de ruedas ante el Bilbao en Burgos. Derrota 62 a 78 frente al vigente campeón. Y voleibol, tiro con arco y un repaso a la trayectoria de uno de los mejores jugadores canarios de balonmano son algunas de las propuestas de la próxima edición de Canarias es Deporte. Este domingo. Me he planteado si escribir una tesis o escribir un libro sobre el lanzamiento de los penaltis, porque es como otro partido paralelo. Un cambio de colegio acercó a David de la Osa al deporte que marcaría su vida tras brillar en la élite del balonmano español, ha vuelto a los orígenes como director deportivo del San José Obrero. También trabaja con Mimo su cantera en el Club San Crispín, punto de encuentro para arqueros y arqueras de Fuerteventura. En tu cumpleaños a las niñas le regalan como muñecas y ropa y a mí me regalaron un arco. Daniel Castañeda es el jugador más veterano de la Superliga, el colocador del San Roque compagina el voleibol con su otra gran pasión, la arquitectura. Tanto en el deporte como en la profesión, dependes de más gente. Entonces te tienes que rodear de grandes profesionales y que sean capaces de transmitirles tú la ilusión por lo que estás haciendo y que ellos también se sientan que son muy válidos. En esta nueva entrega de Canarias de Deporte hablaremos con Raúl Hernández, una de las sensaciones del automovilismo canario. Y repasaremos cómo se presenta el campeonato de Rally de Afalto. Y hoy comenzó en el país de Puerto Rico la cita del Mundial de Surf más decisiva en mucho tiempo. No solo por la propia competición mundialista, sino porque para muchos es la última opción de conseguir billete para París 2024. Con esa presión olímpica compiten riders entre los que se encuentran dos Canarias dentro de la selección española, Lucía Machado y como suplente Melania Suárez. Así lo dejamos. Que pasen un feliz fin de semana. En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas.